Música Te juro que quieres Te quiero Para que no te volvamos Pues bien Pasito hasta arriba Hasta el Perú Como ustedes El artista que ya está repitiendo Por todo el Perú Hoy estamos en Coltero Eso Vamos a brindar Nos mandamos Como dice Que es como vos Que en mi visionario No existe Las palabras Que es como vos Que en mi visionario No existe Las palabras Que es como vos Porque el perdido Tu amor No existe Más el mar Que un abrazo De un palomín De un respeto Para no llorar Porque el perdido Tu amor No existe El respeto De otro amor De un palomín ¡Aquí está, no existe el amigo de la luz! Pasito hasta arriba ¡Salud, salud, salud! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños al año! ¡Nafánica Sánchez, compañeros! ¡Suelven Carlos! ¡Y feliz con los que vengan los ojos! ¡Eso es lo más fácil! ¡Eso es lo más fácil! ¡Eso es lo más fácil! ¡Ya va a tener un bello para jugarlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas señales! ¡Una! ¡Este es tu! ¡Salud! ¡El liberador es de los callos! ¡Qué bonito, salud! ¡Este es tu! ¡Buenas señales! ¡Arobatos antes! ¡Este es el éxito de Diego! ¡Este es tu! ¡Este es tu! ¡Este es tu! ¡Se está poniendo nervioso! ¡Este es tu! ¡Arobatos antes! ¡Arobatos antes! A mi corazón le hice una forma, como dice el mambo, y aún tengo de dudas, de una semana, y aún tengo de dudas, de una semana. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y si nada tienes, si nada vales. Por eso, varones, trabajen, para que de día y de noche, tú tienes cuantos, varas, mujeres, eso. Pasitos arriba, esto, pasitos arriba, esto, pasitos arriba, esto. Salve, salve, salve. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, para, 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 déjale eso, para, para, esto, para, esto, cuando llegué al local, escuché esa canción, andas diciendo, me voy, para que se molesta, que se va, que se va, y para, y para, y para que se vea un gran gano, de la patrega, que se va, y para que se te da, y para que se va, ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos al medio! ¡Saludos a esta! ¡Saludos! ¡Uh! ¡Cómo dice! Pues por ti, que ando sufrido Y por ti, que no sé cómo me interesa Pero si, hay algo que me dé Y eso es lo que yo te digo Y eso es lo que yo te digo Y eso es lo que yo te digo ¡Ay, ay, ay! Si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría ¡Ay, no te haría! ¡No te haría! No te haría, no te haría Y eso es lo que yo te digo Y eso es lo que yo te digo ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey! O como ha sido A no ser mi enamorado Así le ha tenido vestido A no ser mi enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón Ahora tengo que vivir así con el dolor de mi corazón ¡Eso! ¡Salud, hola, yo! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Lo cantamos! ¡Anda, dice, conmigo! ¡Cagamos en un momento! ¡Ya se va! ¡Eso es el margen, que es el margen, que es el margen, que ya no lo voy a robar! ¡Muchos amores podrán! ¡Quizás muchos miembros! ¡Eso es el margen, que es el margen, que ya no lo voy a robar! ¡Eso! ¡Salud, ese! ¡Uh! ¡Lo cantamos, Juan Caio! ¡Lo cantamos! ¡Lo cantamos! ¡Cuando! ¡Para que se cruza del dolor! ¡Cagamos que ser uno de ellos! ¡Eso es el margen! ¡Eso es el margen, que es el margen, que es el margen! ¡Eso es el margen, que es el margen! Tanto quieres cargarte, tanto quieres juzgarme Otro mundo te arrepienta, te gustan las notas de mí Otro mundo te arrepienta, te gustan las notas de mí Otro mundo te arrepienta, te gustan las notas de mí Otro mundo te arrepienta, te gustan las notas de mí Otro mundo te arrepienta, te gustan las notas de mí Otro mundo te arrepienta, te gustan las notas de mí Otro mundo te arrepienta, te gustan las notas de mí Otro mundo te arrepienta, te gustan las notas de mí Otro mundo te arrepienta, te gustan las notas de mí Esto suena y dice sí. 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 ¡Eso! ¡Mueve tu cuerpo! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se confundan! ¡Lle pule roja de Guaynard y por Marcos ¡Qué bonito! ¡Salud! ¡Para mí es un honor inmenso! ¡Que viene hoy vení acantarte! ¡Por cierto, contratado por 2 horas! ¿Dónde están vestidos? ¡No se pare Yep! ¡Ro Excepto! ¿Cómo se llama tu esposa? Soledad Ramos La sola esposa vacía Listo maestros Ahora sí va a salir tarde cuando estaba grabado en el disco Porque ellos son un maestro musical oficial ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Aquí se canta tu pierdo! ¡Se acuerda! ¡Como dice, ¡acabamos! ¡Volverá yo! ¡Aquí se acuerda! ¡Aquí se acuerda! ¡Aquí se acuerda! ¡Aquí se acuerda! ¡Como dice, ¡acabamos! ¡Aquí se acuerda! 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 Y hoy te cae mi vida Que una ciudad Es un borrador de otros Están en el aire de los que se han de mierda La cancha ¡Oye, manchi! Feliz cumpleaños A uno de los grandes Gracias, por traer a Diego de Perú A tu gran doméstico Pasitos arriba, salud Pasitos arriba, salud Pasitos arriba, salud Y te voy a hacer que la gente se nota Listo Pasitos arriba, salud 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ijí! 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 Que viva y que bebes santos, amigo. Armando, esto no es día. Descucha esto y hay más, hay más. Solo vas a llevar lo que has tomado, lo que has gozado, hasta lo que hemos campeado. Nada más. Nadie sabe para quién trabaja. Música de cardamayo. Ah, listo. ¿Qué te importa si yo tomo? Si tomo esto en mi plata, me agarró. Ya se viene, ya se viene. Me marcaré, Luis. Y esto es lo que me da nuevo. Yo te marcaré. Me dicen que eres el único e incomparable. Y yo le doy Perú. Por supuesto, yo te estoy seguro que hay más. ¡Eh! ¡Qué te importa si yo tomo! ¡Salud! ¡Aquí! ¡Qué te importa si no tomo! ¡Qué te importa si no tomo la calle! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No la encuentro, porque se fueron, porque mis padres llení Ay, los de gato están cantando, y se están haciendo morir No la respuesta, no la encuentro, porque se fueron, porque mis padres llení Ay, los de gato están cantando, y se están haciendo morir Y el día borraré de mi mente, de mi vida, no arrancáis el calendario Se van, se van, ya nunca más regresa, ya que mi corazón me herido Cuando papá y mamá están con nosotros, ya no es igual Si la casa se siente vacía, ya no es igual Busco respuesta, no la encuentro, porque se fueron, porque mis padres llení Ay, los de gato están cantando, y se están haciendo morir Quisiera borraré de mi mente, de mi mente, de mi vida, no arrancáis el calendario Se van, se van, ya nunca más regresa, ya que mi corazón me herido A veces la vida es injusta, te chica a las personas que tanto amas Si pudiera encontrar la vida Si pudiera encontrar la vida La casa se siente vacío El día borraré de mi mente, de mi mente, de mi mente, de mi mente, de mi mente ¡Feliz cumpleaños, Armando! ¡Saludos! ¡Feliz cumpleaños, Armando! ¡Feliz cumpleaños, Armando! ¡Feliz cumpleaños, Armando!